Continúe en la presencia del Señor con todo nuestro corazón Si nada es imposible para ti porque tengo miedo Si nada es imposible para ti porque tengo miedo Si nada es imposible para ti porque tengo miedo Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Para ti, para ti Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Para ti, para ti Te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre, si nada es imposible para ti Te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre, si nada es imposible para ti Para ti, para ti Nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Que nos venga a través de las misiones ¡Rosario! ¡Rosario Rosario! ¡Aran de en vivo con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡Besate! ¡Ayúdanos Señor! Porque nada es imposible para ti Ayúdanos Señor, porque nada es imposible para ti A mí te encantamos, con todo el corazón No me vengues sin luz, porque nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte, porque nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte, si nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte, si nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte, si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Es que nada es imposible para ti Oye, con armonía llena Alvaro de dos, otra vez Alvaro de dos Amén, amén, gloria al Señor Queridos hermanos, de esa manera nosotros nos unimos a cantarle a nuestro Padre Dios Que ha sido bueno en todos los días de nuestra vida, queridos hermanos Recordemos que la palabra del Señor nos confirma donde hay dos o tres congregados en mi nombre Ahí estaré, dice el Señor Creemos por fin, aunque no lo vemos, sentimos su presencia en nuestro corazón, queridos hermanos Y por eso, de esa manera queremos saludar a todos ustedes Y por supuesto animarles también a seguir creyendo, a seguir teniendo esa fe hacia el Padre Celestial Porque Dios hermano nunca nos abandona En su promesa nos ha dicho estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos Así que saludos cordiales para todos aquellos que también ahí están transmitiendo en vivo Para toda Guatemala y como lo es en el mundo entero también Bendiciones, vamos a seguir con más alabanzas para Dios en esta oportunidad Son los ángeles que vienen para recibir nuestras oraciones Y llevarlas hacia Dios en esta mañana Únase con nosotros con sus palmas Y vamos a cantarle al majestuoso, al poderoso, al Rey de Gloria Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones Y llevarlas a Dios Si tú el corazón abre si empiezas a alabar Si sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en ese lugar En medio del incenso encima del andar Subiendo y bajando en todas direcciones Yo sé, yo sé, yo sé La iglesia subió, el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Oh señores, por tu misericordia y amor Te damos gracias por este nuevo día Porque tú siempre estás con nosotros, papá Venimos a amarte, a adorarte Con todo el corazón ¡Gósate! Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones Y llevarlas a Dios Y llevarlas a Dios Si tú el corazón abre si empiezas a alabar Si sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en ese lugar En medio del incenso encima del andar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé La iglesia subió O el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Vamos a vernos con la mano arriba Con la mano arriba dice Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, yeah Vamos con ese coro Canales con nosotros Ay, ajeles volando en ese lugar En medio del incenso encima del andar Subiendo y vagando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que es ayer lo que aquí es el Dios Porque el mismo Dios es aquí Venimos a la barra que Venimos a adorarte, señores Con feo nuestro corazón ¡Yeah! ¡Es alfaberos! Bendiciones para todos ustedes Dios bendiga